Cúbreme la izquierda mía, cúbreme mi izquierda, acuesta Ya se ha movido Pero no sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, lo va a disparar, ¿eh? Por culo Dios, ahora se me quita, Dios, mierda Dios, me podía haber dado fijo, tío Esto es muy lejos, ¿eh? Pero, guau Ahí sigue, ahí sigue, guau Verá alguien, verá alguien, date la vuelta Vale, vale, vale Mira, mira, lo va a subir a por ti, lo va a subir a por ti Sí, sí, lo he visto, lo he visto Dios, ¿por qué no ha subido? Sí, lo he visto justo un poco, tío ¡Eh, me ha dado! ¿Cómo me ha jodido? Si no lo he visto, tío Cabrón, me tenía que haber tirado la granada No lo he cargado, no lo he cargado Pero, tío, ¿qué ángulos estáis puestos para que os den, tío? El lag estaba demasiado expuesto Pero porque el pavo ha subido a ese, ¿no? Que no, que no lo he visto El pavo se ha desgabido y ha subido Ha sido un poco de lag, ¿eh? No me jodas ¿Eres tú disparando, cuesta? Sí No deja de disparar esa cosa gorda Una M4, ¿no? Yo voy a cogerle a un patrón, tío Voy a entrar en breves Voy a entrar en la esquina A ver que me dice el server de... Relax Has muerto, te ha salido la muerte Y aún así está tu cuerpo, así que... Voy a entrar Por abajo Pues mira, pues estoy vivo, chaval Estás vivo, vas a entrar aquí y vas a estar muerto Pues me quedo aquí vivo, me da igual Yo me voy a ver, yo me voy a ver en mi cuerpo Está lagueada más el server, ¿eh? Luego se va a duplicar la holo, ¿no? ¿La holo? Sí Tira un turbo, pues fíjate, por si no quieres Voy a matar el profesor En prueba La carga en la pila ¿Quieres el tengo, ojo pelado? No, yo ya tengo uno y en mi cuerpo hay otro ¿Eres tú? Sí, 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 arriba Primero, piso al medio, vamos ¿Dónde estás tú? En mi cuerpo Ah, vale Joder, a ti te había visto, Alex, pero a mí no Joder, te habría visto cuando te levantaste a por el pavo de Fire Station Qué cabrón Ven para acá, bola, que ahí no estás seguro Ah, ya Un bandit, además era un bandido